¿Por qué Dios no me responde? En nuestra búsqueda espiritual y en los momentos de necesidad, a menudo nos preguntamos, ¿por qué Dios no responde a nuestras oraciones? Es una pregunta que ha cruzado la mente de muchos en algún momento de sus vidas. En esta reflexión, exploraremos algunas respuestas a esta pregunta y profundizaremos en la comprensión de la relación entre la voluntad divina y nuestras expectativas terrenales. Primero, Dios sabe lo que necesitamos. Su deseo es brindarnos lo mejor. Sin embargo, es crucial recordar que lo que consideramos lo mejor puede diferir de lo que Dios ve como lo mejor. Para nosotros, nuestras oraciones a menudo se centran en solicitar soluciones específicas para nuestros problemas inmediatos, sin tener en cuenta el panorama completo que Dios ve. Su visión abarca la eternidad, mientras que la nuestra se limita a las preocupaciones terrenales. La paradoja radica en que, a veces, lo que percibimos como una respuesta negativa o la falta de respuesta de Dios puede ser de hecho una manifestación de su amor y sabiduría. Dios está comprometido con nuestro crecimiento espiritual y nuestra salvación eterna. Por lo tanto, su respuesta puede implicar redireccionar nuestros caminos y ajustar nuestras expectativas para que estén alineadas con su voluntad. En la Biblia encontramos versículos que respaldan esta comprensión. Proverbios 3, del 5 al 6, en la Nueva Versión Internacional dice, Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Romanos 8, 28 dice, Es importante cambiar nuestra perspectiva y enfocarnos en lo eterno en lugar de aferrarnos a las cosas temporales y materiales. Debemos aprender a valorar lo que tiene un valor infinito a los ojos de Dios, nuestra relación con Él y nuestra vida eterna. Esto no significa que no debemos buscar soluciones a nuestros problemas terrenales, sino que debemos hacerlo con la comprensión de que lo más importante es nuestro bienestar y crecimiento espiritual. Por otro lado, la confianza en la soberanía y el amor de Dios es esencial. Aunque no siempre entendemos sus caminos, debemos recordar que Él tiene un plan perfecto para nosotros. A veces la respuesta de Dios puede ser Espera, no todavía, o Esto es lo mejor para ti en el largo plazo. En esos momentos, confiar en su amor y soberanía nos brinda consuelo y paz, sabiendo que Él siempre tiene nuestros mejores intereses en el corazón. En definitiva, cuando nos preguntamos por qué Dios no responde a nuestras oraciones de la manera que esperamos, debemos recordar que su visión es eterna y que su amor y soberanía están en juego. Aprender a confiar en Él y ajustar nuestras expectativas a su voluntad nos permitirá experimentar la paz que trasciende nuestra comprensión y la seguridad de que Dios siempre está trabajando en nuestro favor, incluso cuando no entendemos sus caminos. Si este corto mensaje ha sido de edificación para tu vida, puedes ayudarme compartiéndolo con tus amigos y si deseas apoyar a este ministerio también de forma económica, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta de PayPal que está en la descripción o convirtiéndote en miembro de este canal. Y con un pequeño aporte mensual, me ayudas para seguir proclamando la palabra de Dios en los medios digitales. Gracias por ver el video.